Bueno, sí, por ahí esas señales de acercamiento tienen que ver con el llamado a las paritarias, digamos, y en algunas oportunidades, la conformación de las mesas bilaterales, que es donde el gobierno con el sindicato se reúnen a resolver cuestiones muy puntuales, a veces de índole de lo laboral, a veces del índole de lo pedagógico. Pero bueno, las paritarias claramente las ha venido marcando el gobierno, por más que nosotros en varias oportunidades hemos pedido paritarias urgentes, cuando la situación realmente se ha puesto, como en este momento, muy, muy, muy compleja. Sin embargo, el gobierno no reacciona, digamos, ante esos pedidos y no escucha en algún punto los pedidos que está haciendo la docencia rionegrina en su conjunto. Así que avances, sí, uno podría decir que hemos tenido algunos avances, pero lo que pasa que el que está avanzando, digamos, de una manera totalmente cruel es el gobierno nacional con sus políticas, que no nos deja organizarnos y vivir en paz, como trabajadores y trabajadoras, y algunas de las medidas políticas que también se está acoplando el gobierno provincial, que hace que el ajuste pase por la casa de cada uno y cada una de nosotras y por cada una de las escuelas también. Bien. Silvia, bueno, se mantienen estas reuniones, está en estado de alerta. ¿Cómo se viene esta semana? Bastante compleja, por cierto. Este mes, porque el otro día decíamos que justo la semana que el gobernador eligió hacer este avance sobre el ausentismo, porque es el mes de los docentes, el día de los maestros, de los profesores, de los preceptores, de los secretarios, de los bibliotecarios. Septiembre, que es un mes de festejo para la docencia, donde las familias piensan qué regalarle a sus docentes, el gobernador nos regaló reforzar la lucha. Y eso nos impacta un montón. Hasta simbólicamente fue un mes de pegarle muy duro a la docencia. Así que nos seguimos organizando, es un mes de lucha y de resistencia, ahora con una marcha a Viedma, porque se va a tratar en la legislatura la esencialidad, pensar a la educación como un servicio estratégico esencial. Es terrible los adjetivos que se les está poniendo. Cuando nosotros pensamos en una escuela humanista, con justicia social, con acercamiento al pueblo, pensar en términos casi empresariales es tremendo.